La primera visita del secretario de turismo Enrique de la Madrid a Michoacán será recordada por las aventuras acuáticas de uno de sus colaboradores que en un descuido cayó al lago de Pátzcuaro. Bajo la mirada atónita de los asistentes que presenciaron el chapuzón en el muelle, Javier Vadillo de inmediato fue auxiliado por sus compañeros, quienes lo ayudaron a salir. Cuando los funcionarios volvieron de Janitzio y al ver que Javier ya se había secado y cambiado, tomaron las cosas con humor. El incidente dio paso a la comedia al saber que el servidor público solo terminó empapado y de inmediato recorrió su imagen en las redes sociales, donde imperó el ingenio mexicano en la creación de memes. Para Cuasar TV, César Hernández.